Bueno, pues se rumora que quieres dejar el equipo de Televisa Deportes. ¿Qué hay de cierto en esto, compayito? Lamentablemente pasó lo de mi lesión allá en Sally City, que me torcí el pescuezo. Eso me tuvo un mes parado completo. Estuvo durísimo, compayito. Yo me acuerdo que lloré, compayito. Lloré aquí, lloré en mi casa. Solo me sentía desesperado en el hospital, compay. Me hacían así, mira, me duele todavía, compay. Mira, siente cómo no corre bien, siéntelo. Ahí, ahí, mira, ahí. Entonces yo dije, bueno, pues tengo coraje, ¿verdad? Voy a salir adelante. Me acuerdo que sufrí y lloré, lloré, lloré. Noche, está noche, caray. Perdón, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Ya ves por qué a uno le da sentimiento? Por eso uno sufre, me agarran de su burla. Mira, me despeina, baboso. ¿Ora? Ya está llorando tú, si quieres. Ah, no me digas, güey, güey, tú, güero. Lo siento, espérame, déjate, arreglo la C. Pero luego sucedió el boleto de avión que me mandaron para... De regreso a esa ley me mandaron, imagínate, Los Ángeles, Tijuana, Tijuana, Morelia, Morelia, Toluca, Toluca, México, compayito. Y a mí no se me hizo justo, ¿verdad? ¿Te molestó? La verdad, sí, compayito. Mejor yo puse de mi bolsa un vuelo directo. Y ya cuando llegué me encontré que Adalá se lo habían mandado directo, compayito, en avión. Es injusto, ¿no crees? Tranquilo, tranquilo, ¿se podrían arreglar tus diferencias? Espérame, espérame. Tranquilo, tranquilo. A ver. Es que me ganó. Te limpio, compayito. Oye. Perdón, perdón. No, no, adelante, compayito, estás en todo tu derecho. Adelante, provecho. Perdón. Compayito, ¿crees que se puedan arreglar las diferencias entre... entre ti y Televisa Deportes? Espérame. Tranquilo, compayito. Toma, limpia. No quiero limpiarme. Es que sí, es que sí, la verdad es que... Ay, qué triste estoy, triste, triste, trito. Tranquilo, pero esto llegará más lejos de una dirección tirada a la presidencia de la empresa, compayito. Tiene que llegar, tiene que llegar, tiene que alguien que escucharme, por favor, escúchenme. Torito, Torito. Para, 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 para. Yo no sé ni qué hacer, compayito, por más ruido que haga. Me transformo, mira, me hago diablo, me hago de diferentes formas. Hay unas que no se pueden en tele, pero lo intento. ¿Qué pasó, compayito? A mí no las merecemos tampoco. ¿Cómo no? Oye. ¿Cómo no? No, ¿qué pasó, compayito? Mira, mira. No, no, ¿qué pasó, compayito? Estamos hablando. Digo que me limpien mis moquitos porque estaba llorando. Ahí estás, compayito. Gracias, gracias. Perdón, 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 güey. Solamente a ti te tenía confianza, fíjate. Tú me entiendes por lo del ganado, güey. No, yo te entiendo, compayito.